Muchos piden video de este juego y se los haré pero todo a su tiempo, en esta vez veremos algunas cosas que han salido días atrás acerca del juego y analizarle con respecto a lo que los fans decían. Así que para comenzar, la descripción de Steam acerca del juego. Traducido al español dice, bienvenido a Pizza World del circo de Baby, donde la diversión familiar y la interactividad van más allá de cualquier cosa que hayas visto en otros lugares de pizza. Ahora con tratación, técnico de noche, debes de disfrutar de espacios reducidos y siéntete cómodo alrededor de una máquina activa, no somos responsable de muerte o desmembramiento. Lo que acabas de oír es la descripción de la jugabilidad del juego, pero aquí hay unas cosas que se hicieron reales. Y es la teoría antes de esto, que decía que el juego era un circo. La razón era porque había una bailarina, un show de marionetas y los demás personajes que se ven en el trailer también encajan en este lugar, que es un circo. Y con la descripción se confirma, al perecer nosotros vamos a jugar como un técnico de noche en una máquina que suponemos que es la que aparece en el trailer. Y lo último es una broma por parte del creador del juego que dice, no somos responsable de muerte o desmembramiento, por lo menos ya sabemos que pasará al perder la partida. Ahora, en una actualización más reciente, se ha puesto algo que conmovió a la comunidad del juego, una imagen que decía cancelado por fuga. Desde entonces, muchos dicen que el juego está cancelado, pero no. Este esconde datos importantes con respecto a la historia de este juego, y se le logra ver al darle brillo. Esto está en inglés, pero al traducirlo dice. Cambiando de tema, la gran apertura del circo de Baby Pizza World ha sido cancelada, al parecer debido a filtraciones de gas en el edificio. Fuentes de información cercana al establecimiento, dudan de estas declaraciones, diciendo que la actividad extraña alrededor de la zona durante la noche, sugiere que alguna otra cosa tiene la culpa. Un residente de la zona dijo, todo simplemente se detuvo, había muchísimo entusiasmo por la apertura de este sitio, y entonces simplemente dejaron de hablar sobre ello. Solo hubo un puñado de personas que pudieron ver el interior del local, niños de aquí y de allá, asegurándose de que todo funcionaba bien. Ya sabes, supongo que no estaban tan preparados como creían estarlo. Un locario de frente declara haber presentado un gran grupo de coches rodeando el edificio por la noche, y como grandes piezas de equipamiento, estaban siendo sacadas del lugar cubiertas con lona. Una semana más tarde, el edificio estaba a la venta, todavía no hay comentarios de parte del empresario local que financió el negocio. Luego en los códigos de la página, aparece un comentario con respecto al anterior, y dice lo siguiente. En todo caso, era demasiado temprano para una empresa tan ambiciosa, Circus Baby todavía tiene un futuro brillante, así que estaré atento por si ella aparece en una fiesta en el vecindario cerca de ti. Como habrás visto, no se ha cancelado, solo es una parte de la historia del juego, en la cual fue cancelada la apertura del lugar por fuga de gas. Nada más, esperemos que será lo siguiente del juego. Regalame un like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más. Nos vemos, hasta la próxima.